qué tal amigos espero que estéis bien bueno pues a continuación pues vamos a hacer un nuevo vídeo relacionado con nuestra caldera de dietrich modelo vivadense la anomalía l44 bueno pues tiene que ver con la comprobación de los parámetros y la causa cuál puede ser los parámetros de la automatización que tienen entonces esto sabemos que es todo electrónico bueno vamos a hacer las comprobaciones pertinentes y que los parámetros queden todos bien ajustados para quitar la avería vale amigos chao